La noticia generó entre los usuarios de redes sociales Miles de comentarios, algunos buenos y otros no tanto ¿Te puede interesar, detenido o desaparecido? Desconocen paradero de científico chino que modificó genes para crear bebés Cabe recordar que a principios del año, luego de una década al aire El programa radiofónico contraportada de Carlos Lourette de Mola concluyó También fue a través de sus redes sociales que el periodista dio su último adiós Además, aprovechó para agradecer a su radioescuchas Gracias por estos 10 años sensacionales de noticias por las tardes Esto acompañado de la imagen del contrato el cual ya no se renovó Gracias por ver el video